¡Hola, estudiantes! Sean bienvenidos a este nuevo espacio donde hablaremos acerca de la difusión científica. Mi nombre es Karen Orellana del Departamento de Tecnología Farmacéutica y les estaré acompañando en este importante tema. La difusión científica consiste en la comunicación de resultados de investigación mediante medios académicos o científicos en general y a través de ella se puede conocer los avances en la ciencia y su aportación a la humanidad desde las diferentes sistemáticas. Para determinar la productividad científica, es decir, los resultados de la actividad científica de un país, de una institución o de un investigador se emplean los indicadores de producción científica. Estos son indicadores más que todo cualitativos que permiten una medición relativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que es un poco subjetivo. Puede ser de hecho una medición subjetiva, dependiendo del impacto de las publicaciones en la comunidad científica. Es un medio que utilizan los investigadores y las instituciones para poder identificar qué tanto fue su productividad dentro de cierto periodo de tiempo. Dentro de esos indicadores de producción científica mencionaremos dos bastante relevantes, que es el factor de impacto y el índice H. El factor de impacto o índice de impacto mide la frecuencia con que una revista ha sido citada en un año en concreto. Esto permite comparar varias revistas, por ejemplo, de una misma área, por ejemplo, podría ser de análisis químico, de topacología, de toxicología y poder identificar cuál de estas revistas o cuáles de las revistas de esta área tienen mayor impacto en su campo de estudio. Existen diferentes herramientas que son una especie de bases de datos de artículos científicos donde podemos encontrar el factor de impacto de la revista. Así podemos ver algunos de ellos como Scopus, donde también podemos encontrar científicos que publican en determinada área. Un concepto también común en el tema de investigación y en el tema de publicación científica es la indexación. Una revista está indexada cuando está incluida en una base de datos que recopila las citas de sus datos. Asimismo, hay otro concepto que debemos conocer en la investigación científica, que es el cuartil de una revista. Esto es un indicador de la posición que ocupa una revista en relación con todas las de su área. Esta relación también con su factor de impacto está relacionada, así que podemos determinar la calidad de alguna manera de una revista o de sus publicaciones. El índice H es otro indicador de producción científica. En este caso, no mide la revista, sino al investigador. Y permite poder identificar o medir cuántas citas ha recibido un autor en determinado tiempo. Y también se puede identificar cuántos artículos ha publicado este investigador. Y en base a ello se determina una especie de calificación que denominamos índice H. Entre más artículos publica y más citas por otros autores tenga el investigador, más alto será su índice H. Ahora bien, es importante reconocer que aunque estos indicadores, tanto el factor de impacto como el índice H no den una idea de la cantidad y calidad de producción de una revista o de una persona ciencia cierta, esto puede ser subjetivo, ya que un profesional puede haber publicado dos o tres artículos en hacer un tiempo y no volver a hacerlo durante un periodo largo de tiempo. O nunca y seguir teniendo un índice H. Y al buscarlo, pues podríamos creer que es un investigador activo, equivocadamente. Así que por eso se dice que son indicadores relativos, ya que se pueden presentar algunas fallas en la interpretación de los mismos. Ahora bien, es importante preguntarles, ¿por qué publicar? ¿Cuál es la importancia de la difusión científica? Bien, existen muchos beneficios a nivel de país, de institución educativa, a nivel profesional. También existen beneficios dentro de ellos, enmarcamos, del tipo académico. Como estudiante, un beneficio es que generalmente los organismos educados de otorgar becas académicas toman mucho en cuenta las actividades de investigación que haya desarrollado el postulante, que puede ser durante su carrera universitaria. También puede incidir en las facetías o cursos de posgrado. Asimismo, influye en la situación académica de los profesores. Además, quien se dedica a la investigación científica puede trabajar en la gestión y desarrollo de proyectos, así como en consultorías. Y por supuesto, que uno de los beneficios más importantes de la investigación. Y de la difusión científica en la labor social que se logra con ello. Como, por ejemplo, poder mejorar las condiciones de vida de las personas. De esta manera, hemos analizado la importancia que tiene la difusión científica para el desarrollo de un país, de una institución o de un investigador. Gracias.